Hola, vamos a proceder a hacer el briefing del trail La Albiol de este domingo 27 de septiembre. Lo primero es agradeceros a vosotros la confianza por apostar por la represa esportiva y por creer que se puede continuar haciendo deporte con todas las medidas de seguridad. Y también queremos agradecer sobre todo al Ayuntamiento de La Albiol por apostar por Nature Time y por la agrupación cultural de Vila Seca para llevar a cabo esta sexta edición del trail La Albiol ni que sea en esta situación de pandemia. Muy bien, dicho esto, tenéis un comunicado técnico donde está prácticamente todo explicado. Solamente os vamos a recordar el tema de la seguridad COVID, ¿vale? Muy importante, siempre intentar mantener distancia entre vosotros, manos limpias siempre que lleguéis a una zona donde haya gel para desinfectaros y la mascarilla mientras no estéis haciendo la actividad deportiva. También recordaros que para poder hacer la carrera, para poder entrar en la pre-salida tendréis que entregar el documento de autorresponsabilidad que tenéis en la página web y que os hemos enviado por mail. Recordamos que fuera de lo que sería la carrera, una vez acabe la carrera, el entorno social donde a veces los corredores se encuentran, va a estar prohibido las reuniones de más de seis personas. Así que por favor, llegar a vuestra hora, coger el dorsal, salir a correr, disfrutar, pasarlo en grande, llevar todas las medidas higiénicas posibles y cuando lleguéis a meta, recoger vuestra bolsa de dorsal, relajaros, bajar pulsaciones e intentar en ese momento no estar con más de seis personas y si es posible ya, os invitaríamos ya a que acabara esa jornada deportiva, en este caso, y ya fuera eso, al bar de la albiola, a tomar algo, fuera eso, al coche, al parking, lo que proceda, pero ya de alguna manera nos pedimos que no interactuéis, que no llevéis a cabo esa vida social que en principio es la que tan perjudicial parece que es para esta pandemia. Hay unas horas de salida, por favor, respetarlas, es muy importante porque así mantenemos el orden y de esta manera es muy difícil que os encontréis en carrera y os podéis adelantar. Y a nivel de COVID, en principio nada más, creo que está muy claro. Bueno, a nivel de afectación meteorológica, hoy viernes ha habido mucho viento, mañana sábado también va a haber viento, parece ser que durante la noche del sábado el viento se va a calmar y el domingo habrá bastante menos viento. Eso no implica que el terreno esté un poco afectado por ramas que pueden haber caído, pero por si acaso, bueno, y con precaución, este evento, esta carrera, el recorrido, hay bastante vegetación, así que muy recomendable la gorra y las gafas, sobre todo para proteger de posibles arañazos de ramas. Y nada, como hemos dicho, el comunicado técnico ya lo tenéis, está colgado en la web, con los horarios de salida, con todo. Leerlo bien, atentamente, y esperemos que disfrutéis mucho de esta carrera, igual que nosotros organizándola. Así que, nada, nos vemos el domingo y os deseamos muy buena carrera a todos. Gracias.